Mario Soler con él, así como hay jugadores que gracias a la madre y el padre heredan una genética increíble y son Ferraris, Mario, la genética de él no le ayuda, entonces tiene que hacer el doble sacrificio, porque hay gente que come el carburato y la insulina no se estimula y hay gente que toma un vaso de agua y la insulina es esa la gran culpable. Entonces tiene que saber, mentalizarse que las blancas son malas, la harina, el azúcar, la sal, tiene que sacarlas, tiene que tomar muchos carburatos de forma de frutas, fructosas, verduras.